Bueno, ¿para dónde vamos ahorita? Para el mar. Para el mar. Porque en el mar. Vamos a hacer una fogata. Porque en el mar la vida es más sabrosa. No, vamos a hacer una fogata. Vaya, miren lo que lleva, miren lo que lleva, miren lo que lleva esa niña aquí. Vaya, va a ir a hacer sus malvaviscos allá. Dicen que hacen una fogata, van, ni ramas, ni palos, nada lleva. Ni póforo, ya por último. Ni póforo lleva. Pero sin modo, vamos a ir a hacer una fogata. Hasta siquiera los vamos a llenar con agua. ¿Ah? No sé qué. Vaya, miren, oigan, como dice que hacer los malvaviscos con agua, los va a hacer. En la playa, los va a meter y después ahí. Hagamos un hoyo así de, en la arena y así vamos. Como que es un cangrejo, los vamos a ir sacando ahí. Así te va a tocar como que andas buscando, ¡punches! Así que acompáñennos ahí a ver qué vamos a hacer ahí en la playa. Correcto, síganos, síganos, vámonos para la playa. Pasen, 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 pasen. Curoquí. Porque no vayan a pegar con palo, ¿eh? Llévalo, dime, buco. No, 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 no. Buenas, como piensas. También me tiene todo mejor. ¿Eh? Pues me sale un loco. Ay, me caí. Ay, mirale. Un susto. Un susto. Marro. Aquí sale el coco. Ay, Andrea. Bueno, ya vamos de camino, ya vamos llegando, ya vamos llegando a la playa. Ya llegamos. 10 metros de la playa. Así que ahorita, ya vamos. Hace con machete y toda la... No me voy a dejar de la cara. No, 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 no lo vamos a ir a hacer ahí. Nos va a salir bien grande, tenga cuidado. La fogata, la fogata es la que vamos a hacer ahorita. Pero eso llevamos los palillos. Pero eso llevamos los palillos. Si pueden escuchar ya, ya se oye el sonido del mar. Ay, me gustó. Uy, qué fuego aquí. Sí, es arena. Vení que domingo de ramos anda celebrando. Ay. Todavía. Tío. Esa es la celebración de domingo de ramos. ¡Cabal! Miren qué bonito, vi. ¡Cablaña! Así que amigos. Es pura procesión. Hemos llegado, hemos llegado a lo que es. La playa de Barra de Santiago. Ahorita ya estamos casi en el mar ya. La vida es más sabrosa. Porque en el mar vamos a estar pura. Aquí va a ser la fogata. Ay, cabal. La torcha trae también. Ya le van a dar fuego. Vamos a ver el mar, pues. Vamos, vamos. Último. Vamos a ir a ver. Vamos a ir a ver. ¿Vale? Ya estuvo. No hay a aparecer a media hora. No los va a agarrar un tumbo. Sí, porque no veo. Sí, yo no veo. Ah, mire qué bonito está. Hasta aquí no más, por favor. Ya estamos en el mar. Ya, pues. Ya estamos en el mar. Pero me da miedo. ¿Cómo? Hasta bañar. ¿Cómo nos han bañado? Ah, ja, ja, ja. Bueno, amigos. Bueno, chicas, aquí estamos ya. Con unos tres pasos de la playa ya. Pero sí, es reto incumplido. Nos venimos al mar. ¿Qué día es que nos vinieramos al mar? De noche. Y de noche para esto. Todavía para el mar. Para más. ¿Qué es lo que se ve, no? Sí, miren, va a llover. Ah. Pero la pago. Pero, 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 la luz de la foto que nos están tomando. Ah, ah, los paparazzi. Ah, ah. Entonces vamos a la fogata. Sí, vamos ahí, acompáñenos a hacer una fogata por ahí. Vamos a... Vamos a... ¡Ajúl! ¡Ay! ¡Milo! ¡Que nos quema la playa! Oye, que ya va a agarrar de... ¡Ah, mirad! Ya hoy sí nos costó, pero lo logramos extender. ¡Tiene agua, sí! ¡Los maizuelos, vea! Ahí salen corriendo a traer agua, ¿ya? Sí, sí, sí. ¿Oíste? ¡No, es lo que hay! ¡Miche, estoy! ¡Tiene agua, se trae! ¡Y los otros! ¡Mire, ve! ¡Tiremos los puestos aquí! ¡Oh! ¡Ah, va! ¡Pasta una vuelta de maizuelos! ¡No, está la buena! Ya casi, ya casi, ya va queriendo, ¿ya? ¡No! ¡No, guíe! Guíe adentro, ¿no? ¡Muy, guíe! ¡Muy, guíe! ¡Ay, ey! ¡Para que motos! ¡Tiene agua! ¡O algo! ¡A Chile! ¡Están bien afogando, chicos! ¡A este lado! ¡Andre! ¡Vamos a darnos! ¡Vamos a hacer una gran llamarada! ¡Vamos a hacer una llamarada! ¡Vamos a hacer así a la... ¡No, qué buena idea! ¡Vamos a empezar así! ¡Alrededor! ¡Vamos a hacer los maizuelos! ¡No, mentira! ¡Ay, no, mentira! ¡Ay, no, mentira! ¡Solo una bolsita! ¡Traba por la media! ¡Ay, pioné para mañana! ¡Mañana! ¡Ay! ¡No quiero! ¡Este sí me da miedo! ¡Vame, Raúl! ¡Aléjense! ¡A todos! ¡A todos! ¡Vamos a la rueda! ¡Todos! ¡Todos! ¡Vamos a los! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!